Música Señores, nos vamos con la última parte de arreglos florales Vamos a ver como nos estampamos Otra vez, mirando una arreglos floral sin leer los tips Vamos a reírnos aquí un poquito A ver, el último espero que sea más complicado Es como una mezcla de todo Vamos a ver Last one Dinos el asertijo, venga Ramas como un arcoiris, estrellas multicolores Esto pinta que hay diferentes colores, claro Bueno, aquí es que me cuesta ver Pero sí que veo un par de cosas El arito ese y tal Vamos, último Creo que lleva frondosidad y el arco Lleva esto Y de fondo lleva el arco este Vale Más o menos, vamos empezando Aquí, dos margaritas grandes Dos azules Y una blanca Yo creo que atrás Derecha, izquierda, detrás Hay una de las margaritas Y derecha, detrás Derecha, detrás, detrás, detrás Centro, detrás, derecha, detrás Hay otra No, aquí está la flor que es así Me da la impresión A ver Sí, pero en versión micro, micro En plan No sé si es pequeña o mediana Creo que es pequeña Vamos a ver la pequeña Y entonces, centro Hay otro margaritote de este ¿Qué pasa? Que uno parece ser que más grande que el otro El de este creo que es más pequeño Creo que es mediano Me parece ¿Vale? Y en las otras que quedan Que son aquí y en el otro Hay como unas florecitas azules Son estas Que me da impresión Que es una Una es esta Centro, delante Izquierda, delante Era otra de estas chiquititas Me da la impresión ¿Vale? Pero es que aquí hay otra Hay otra que no Que no hemos elegido Que es esta Que creo que es esta de aquí Mediana puede ser A ver Es que no se ve igual A lo mejor no es la misma Es esta Esta, 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 esta A mí me parece que es esta Pero si es grande No Mediana No Igual me he confundido Vamos a revisar la guía ¿Vale? Porque también es verdad que Fíjate Base, frondosidad Fondo, arco Izquierda, adelante Centro, adelante Y derecha, adelante O sea, todas las tres de adelante Son Anillo del corazón Sombra del viento Anillo del corazón Anillo del corazón Ah, me faltaba aquí Sombra del viento Me faltaba esta Y aquí Anillo del corazón Claro Ok Porque me faltó una que colgar luego Espejo Espejo Pluma Espejo 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 Pluma Vale Claro, es que yo no vi esto de aquí Pero es que había un pendejillo por ahí Mediano Ahí Vale Vamos a mirar las medidas ahora Sería Pequeño, pequeño, pequeño Mediano, grande, mediano Pequeño 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 Y luego este era Grande Mediano, mediano Era, ¿no? A ver No, mediano, grande, mediano Mediano Grande Mediano Ya está Tuve que mirarlo porque esta es más complicada Es que no había visto este de aquí Entonces lo había olvidado Una pena gente Este último no he podido completarlo De la manera que nos gusta Pero espero que igualmente os haya gustado el vídeo Si es así Suscribíos Like Comentario Atentos a la pestaña de comunidad Y pasados a conocerme por Twitch A partir de las dos del mediodía Hora de España Que estaré encantado de recibiros Y por cierto Estamos aquí ya Invitando a Sinchu Porque hemos terminado todo el evento Y bueno Y conseguimos una tiradita extra ¿Vale? Espero que todos hayáis conseguido vuestro Sinchu Si no lo teníais mejor que mejor Y bueno chicos Pues os quiero mucho Y nos vemos en la próxima